Una cena, cena baile, show Vamos aquí, ya me apantallaron, aquí hay compañeros que traen carteles hasta en francés Para que vean que aquí si hay cultura Aquí hay personas que hablan o por lo menos escriben en francés Y a las 8 de la noche está pensada una cena Aquí con el usurpador y el presidente de Francia Quiero decirles a manera de calentamiento Que el día de ayer los turistas que andaban en Teotihuacán Se encontraron con la sorpresa de que tuvieron que ser desalojados de la zona arqueológica Y seguramente los turistas y los mexicanos que allí se encontraban Se preguntaban por qué entró el ejército El Estado Mayor Presidencial, la PFT A desalojar Teotihuacán Y desalojaron Teotihuacán porque el usurpador iba a llegar ahí con el presidente de Francia Y querían la zona arqueológica para ellos solos Y entonces toda la gente fue desalojada Para que pudiera estar ahí Calderón y su esposa Sarkozy y su esposa Dejaron toda la zona arqueológica para ellos solos Hoy en la mañana que venimos acá Un puñado de compañeros y compañeras Nos encontramos con este aparato Que a veces la gente piensa Que estas vallas son porque estamos nosotros Cada que viene el usurpador a Palacio Nacional Montan estas rejas Estas vallas Esta policía Que está ahí Porque Calderón no tiene Con qué venir solo Aquí a Palacio Nacional Hay algunos compañeros Que si están acelerados Los llamamos a que se tranquilicen Porque si no se tranquilizan Vamos a pensar que son provocadores Porque la manifestación aquí es pacífica Es legal Es tranquila Guarden sus ansias toreras para las 8 de la noche Que llegue el usurpador y ahí con Enjundia Recordarle que se robó la presidencia de la república Y aquí nosotros vamos a ir valorando Si los presionamos un poquito más O los dejamos así como están Ya vieron Ya vieron Apenas llegamos y ya La comisión de recepción Ya aumentó Soy un miembro Distinguido de la resistencia civil Apenas me ven Como saben que los mafiosos Y los secuestradores Están ahí en Palacio Nacional Me quieren proteger No sea que me vaya a agarrar Un secuestrador como el secretario de seguridad pública O un narcotraficante Yo comentaba en la mañana Que estamos como George Orwell En su novela de 1984 Para los que no la han leído Se la recomiendo Pero es el mundo al revés Allá había un ministerio del amor Que era donde torturaban a la gente Aquí hay una secretaría de seguridad pública Que es de inseguridad pública Hay una secretaría de gobernación Que es de la secretaría del desgobierno Hay una presidencia Que es la usurpación de la presidencia de la república Hay una suprema corte de justicia Que es la suprema corte de injusticia Ya hay un instituto federal electoral Que es el instituto del fraude electoral Y un tribunal electoral Que es el tribunal del fraude electoral Entonces vivimos en un mundo al revés La seguridad social es la inseguridad social La secretaría de salud Es de insalubridad La de comunicaciones es de incomunicaciones Más ahora ahí con Molinar Orcasitas Que lo único que sabe de comunicaciones Es hablar por teléfono Entonces la verdad es que vivimos el mundo al revés Y además son tan desvergonzados Que dicen que hay un manejo de la economía responsable Cuando hay una devaluación de más del 50% Dicen que el país ahí va Y miren lo que son las cosas Si ustedes son acusados de secuestrar gente Se van a la cárcel sin más Pero si son secretarios de seguridad pública Del gobierno usurpador Entonces pueden estar con toda impunidad Protegiendo a secuestradores y a narcotraficantes Pero además si tienen apellido francés Y se van a la cárcel Entonces el usurpador se pone blandito Y si puede ver que hace Por una ciudadana francesa Que yo no sé la verdad Si esté en la cárcel Por haber o no cometió un delito Pero está claro Que el usurpador se subordina siempre Frente a los mandatarios extranjeros Hoy Sarkozy no vino a cenar Vino a ver qué tajada del país se lleva A ver qué se lleva del petróleo A ver qué se lleva de la energía eléctrica A ver qué se lleva del patrimonio nacional Y ya ven que está rumorándose Que Obama piensa mandar militares de Estados Unidos A nuestro país Que sería muy grave Y ya dijo Calderón No, no es para tanto No necesito que me manden al ejército norteamericano Con el mexicano Tengo Pero es un mediocre Es un traidor a la patria Calderón Que no solo Mentiroso por supuesto Que no solo se robó la presidencia Sino además ahora con la presidencia en sus manos No sabe qué hacer con ella Fíjense Cualquiera Pensaríamos que ya lleva como 20 años en el gobierno Se nos ha hecho muchísimo tiempo, ¿no? Está cabrón aguantarlo Y apenas lleva Dos años A ver quién lo aguanta Seis Que lo aguante la más vieja de su casa Porque nosotros, ¿por qué? Nosotros, ¿por qué vamos a tolerar Que sigan robando Que sigan reprimiendo Que sigan encarcelando a gente inocente Que sigan saqueando al país Que sigan entregando la riqueza al extranjero ¿Por qué vamos a permitir Que se concentre en unas cuantas manos la riqueza Cuando todos los mexicanos merecemos Educación, vivienda Empleo bien pagado, salud Mejores condiciones de vida Porque no estamos pidiendo nada regalado No estamos pidiendo nada fiado Estamos pidiendo que tengamos trabajo Y que nuestro trabajo valga Estamos pidiendo que haya vivienda Estamos pidiendo que nuestros hijos puedan ir a la escuela Puedan estudiar Tengan posibilidades de desarrollo Que tengan oportunidades de deporte Que tengan oportunidades de trabajo Una vez que dejen la escuela ¿Pero qué se encuentran hoy? Desempleo, ningún deporte Ningún trabajo Drogadicción Alcoholismo Violencia Delincuencia Ese es el único futuro Para nuestros jóvenes Para nuestros hijos Esa es la única esperanza o posibilidad Que este gobierno Esa es la única esperanza o posibilidad Y ahí van llegando Ya algunos desvergonzados De los invitados A engordarse Con el dinero del cuerpo A costillas del país Pero díganle al calderón Que regrese Lo que se robó La presidencia de la república Que se robó Que se robó El calderón ¡Es puro! ¡Es puro! ¡Es puro! ¡Es puro! ¡Es puro! ¡Es puro! ¡Es puro!